Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. Hay cosas que no son lo que parecen. Una suegra puede parecer inofensiva, pero no lo es. Un político podría parecer honrado. Pero tampoco. Y esta reportera encontró algo que no esperaba. Tenemos a una señora embarazada también. Hola. Estamos en vivo para América Noticias. ¿De dónde viene? La bolita. ¿Cuántos meses? No, no. ¡Ay! Me pasa lo que siempre he temido que me pase. No, es que no pregunten. Miren, a una amiga le pasó al revés. O sea, nadie le creía que estaba embarazada. ¿Y como cuántos meses tenía ya de embarazo? No, ya tenía como media hora. Pero pobre reportera, le pasó lo que yo siempre he temido. O sea, ¿que ella temió? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión. Participa en Imagen Televisión.